Hola, buenas a todos. Hola. A ver, super, mega, hiper, videoblog, el mejor blog, no, el tercer, el tercer, perdón, mejor blog del universo, 3000. Hace bastante que no hago uno de estos, pero simplemente estamos a punto de terminar Pokémon, va a ser muy corto, va a ser muy corto, va a ser, la gente supongo estará esperando que se extienda 10, 15, 40 minutos de videoblog como algunas veces, pero no, va a ser muy corto y muy profesional como siempre. Ya digo, el tercer, el mejor videoblog del universo, los otros dos, pues eran ligeramente mejores y cada vez vamos bajando el nivel un poco más, que es de lo que se trata todo esto, que siempre sea, cada vez sea un poco peor. Pero bueno, a ver, cosas, varias cosas, un par de novedades y lo más importante, sobre todo, que vamos a decir al principio y ya está, es que en la descripción, abajo, va a haber una votación para votar al siguiente juego de que sustituirá a Pokémon. Creo que nos queda un live stream nada más, de Pokémon, estoy grabando esto pues el día de antes del live stream, podría haberlo grabado con antelación, pero no lo he hecho. En la descripción va a haber un straw pool, como siempre para votar, solamente hay una votación, así que, votar, para cuál va a ser el siguiente juego. Luego tendré que hacer otro videoblog, aposta para decir cuál ha sido el juego vencedor, para anunciarlo y eso, así que la semana que viene seguramente hay otro de estos. Pero bueno, este es importante porque hay que votar en la descripción, le dais al enlace, abrís el enlace, no lo voy a mostrar, creo que la última vez lo mostré, esta vez no lo voy a mostrar, porque no lo tengo preparado todavía, ya digo, la vez anterior fue mucho mejor, mucho mejor preparada y esta es mucho más patética. Pero bueno, no voy a mostrar cómo votar en el straw pool, hay unos cuantos juegos, unos cuantos juegos que sé que habrá, es que no lo he hecho todavía, porque intento esperar el último momento para que la gente pueda, a lo mejor, sugerir alguna cosa de última hora que no se me haya ocurrido, por Twitter o por sitios por ahí, de posibles juegos para proponer, pero lo que salga vencedor de esto será el juego siguiente que jugaremos. Vamos, estará Mario 64, a elegir entre la versión de Nintendo 64 o de DS que tenía más cosas, Donkey Kong 64, ¿qué más juegos? Jack and Duster creo que puso la trilogía, supongo que sería el primero, evidentemente, y Ratchet & Clank, que por algún motivo confundo siempre las dos sagas, pero bueno, juegos de DS estilo, no, a ver, ya salió vencedor, Xenoblade, bla bla bla, la otra vez, doble, no, bueno, dos veces no, pero la otra vez salió vencedor. Cosas con Xenoblade, lo primero, ¿por qué no se va a hacer el siguiente live stream Xenoblade si salió que vencía Xenoblade? Xenoblade, en todo caso, va a ser después del siguiente juego a este, o sea, terminamos Pokémon, terminamos el juego siguiente que salga, el que sea, que va a ser no RPG, porque la cosa es que no quiero repetir el mismo juego, el mismo estilo de juego, vale, RPGs dos veces. De todas formas, con Xenoblade, de todas formas, todavía estoy un poquillo preocupado porque no estoy del todo convencido, o sea, sí puedo hacer Xenoblade, podría hacer Xenoblade, pero no sé, la gente es como, es un juego que tiene 7 millones de horas o no sé cuánto, y vamos a estar un montón de tiempo con el Xenoblade. Eso me preocupa ligeramente, es la única preocupación que tengo, que a lo mejor el juego va a ser más largo que un día sin pan, y aparentemente creo que es un poco de farmear un poquillo, y la verdad es que no sé si es una buena, para subirlo a YouTube, no sé si es a lo mejor el mejor estilo de juego para subir, es la preocupación que tengo, que a lo mejor si hay que farmear mucho, la gente que tenga experiencia que haya jugado Xenoblade lo sabrá mejor que yo, es un juego que no he tocado nada, sería totalmente de nuevas. Hay que farmear demasiado, se está mucho tiempo perdiendo tiempo técnicamente, aunque no sea cierto, pero la verdad es que no quiero que se haga muy repetitivo, por eso es por el motivo que a lo mejor no he hecho ningún Tales of, por ejemplo, en el canal, que son juegos que me he pasado una gran parte de ellos, otra gran parte los he empezado, y luego no los he vuelto a tocar nunca jamás, pero por lo que no he jugado ningún Tales al final en el canal, porque es que, aunque son un tipo de juego que me gusta, hay que farmear bastante, 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 y se puede hacer bastante repetitivo, la verdad es que hace algún tiempo que no juego a ninguno, pero suelen ser un poco lentos de progresión, por eso a lo mejor me preocupa un poco el Xenoblade, pero bueno, si sale, pues supongo que se hará, pero aún así, aún se puede cambiar, ya digo, no tengo nada en contra del Xenoblade, pero me da la preocupación esa de que estemos 3 años con el Xenoblade, pero bueno, al ritmo que vamos de jugar 2-3 horas por semana, puede ser, puede alargarse bastante, pero bueno, más cosas, votáis en la descripción, y eso, y para dentro de la semana que viene, habré decidido que juego será, lo anunciaré oficialmente, y empezarán los live stream cuando empiecen, y ya está, van a ser los sábados, eso sí, estamos votando para la serie de los sábados, porque, lo habréis notado a lo mejor, en el canal estoy spameando constantemente la mayoría de los días, que estoy haciendo live stream, y eso, estoy haciendo más live streams ahora, he decidido hace un mes ya, a lo mejor, o un mes y pico, dos meses, el tiempo pasa de una forma que no comprendo, hacia adelante, además solamente, por desgracia de todo el mundo, pero, estoy empezando a hacer más live streams en Twitch, aunque ahora también me he hecho un canal en... me tengo que recordar... mierda, bit... ¿blog? ¿cómo se llama el puñetero? me cago en... un momento, totalmente aquí, porque se me olvidan los nombres de las cosas, de lo de hacer live streams, me creé la semana pasada el perfil, y ya no me acuerdo, bueno, en Gaming TV, que es una de solamente española, una... joder, un servicio de live stream aparentemente español, aunque, para demostrar que el idioma español vale muchísimo, le han puesto de nombre Gaming TV, con dos cojones, en inglés, perfecto, y fantástico, esperar un momento, que voy a consultar, porque es que me cago en... Hitbox, Hitbox, no se parece en nada a lo que estaba intentando decir, Hitbox, H-I-T-B-O-X, me he creado perfil también en Hitbox y en Gaming TV, empezar a hacer live streams también en esos a la vez, a ver qué tal va, para intentar, sobre todo, llevar a la gente, porque, en principio, primordialmente hay que hacer los live streams en Twitch, pero, como para... los requerimientos para que tengan ese editor de calidad son un poco locos de la vida, ahora mismo es un porculo hacer live stream en Twitch, las cosas como son, porque o bien tengo que bajar la calidad del live stream, o bien la gente no puede ver el live stream porque tiene demasiada calidad, ¿cómo funcionan los vídeos por internet? es, en cada segundo te tienes que bajar una cantidad de información, una cantidad de bits a tu ordenador, y los que, si la conexión de internet no es muy buena, pues se va a ver mal el live stream, se va a cortar y va a dar muchísimos problemas, que es lo que me lleva de cabeza siempre. Entonces, para que me den el setor de calidad, tengo que tener, técnicamente, son aproximadamente los 80, gente mirando el live stream constantemente, o generalmente por cada live stream, y solamente llego a 40, 50 en los live streams más importantes del fin de semana, que es cuando más gente puede ver el live stream, así que... tiempo al tiempo, pero a ver si consigo que eventualmente me puedan dar el setor de calidad en Twitch, y a lo mejor lives en Twitch pueda capturarlos mejor, porque ahora mismo tengo problemas con algunos juegos, a la hora de grabarlos, que se ha estado notando, se ha estado viendo Cities Skylines, los del Chao Garden, algunas veces tienen lagazos, van regular tirando a mal, y es problema a la hora de capturar los live streams, por el motivo que digo de que, si saco el live stream de Twitch directamente, como estoy enviando poca información, como la calidad no es la mejor, se va a ver fatal el vídeo, y cuando grabo el vídeo al disco duro, a la vez haciendo el live stream, a veces da problemas, y entonces ahora mismo eso me llega a la cabeza, pero creo que tengo un método que más o menos lo he medio solucionado, pero la meta sería que me dieran el partner este en Twitch, y poder emitir a la calidad que me salga de los cojones, y que se aguanten, y eso hacer... luego poderlo subir a YouTube, porque muchas de las cosas que hago en live stream ahora, que son los días de diario, luego los... los este... fantástico, luego los... da igual, no pienso eliminar el sonido ni nada, me están hablando por Steam, creo que se ha oído, supongo, a lo mejor se ha ido bajo, mierda, tengo puesto bajo el volumen de captura de esto, a lo mejor no se había oído, y da igual, interrumpir las cosas a mitad, perfecto, lo importante es que quiero emitir en más sitios, pero generalmente para que la gente intente verme en Twitch, aunque puede que a alguna gente le dé problemas, pero bueno, quien no pueda ver en Twitch los live streams, no los vea en Twitch, ya está, no hay ningún problema, eso sí, no voy a hacer los live streams en YouTube, porque... me parece que algunos live streams que hago... prefiero subir las cosas a YouTube un poco más editadas, tampoco es una barbaridad lo que los estoy editando, por falta de tiempo, pero algo editadas, porque algunas cosas... YouTube nunca me ha parecido el sitio para hacer live streams de estos más casuales, de estar 3, 4, 5 horas haciendo el imbécil, sin realmente hacer nada muy fructífero, sin que haya una meta, sin estar pensando en hacer alguna cosa, sin que esté un poco estructurado, por lo menos lo del Chao Garden, lo de Cities Skylines, lo tengo un poco más o menos medio organizado, no una cosa tan poco bárbara, pero más o menos, y eso. Así que no haré live streams en YouTube, solamente los de los sábados, que los de los sábados son programados, no se mueven de ahí, siempre son de 6, 6 y media, si no pasa nada, hasta las 9, 9 y algo, a veces un poco más, a veces un poco menos, y en YouTube haré los live streams de los sábados, pero luego no voy a hacer esto de subir el live stream entero de las cosas que haga, y eso, prefiero editarlas un poco, aunque no sea demasiado, pero bueno, que sepáis, que estoy haciendo más live streams en Twitch, y en otros sitios, estarán en la descripción los enlaces, pero generalmente el que más me importa es el de Twitch, porque necesito ganar audiencia ahí, para que eventualmente, por fin, algún año de estos, me puedan dar el sector de calidad de las narices, y que aunque yo emita a una locura de bitrate, la gente lo pueda ver, porque al fin y al cabo, lo que me interesa es que la gente lo pueda ver, y hay mucha gente que no lo ha podido ver, pero de todas formas, si veis que alguna vez nos va en Twitch, que sepáis que están las alternativas de Hitbox, y streaming, o como se llamaba, GamingTV, ahora lo que no me acordaba era GamingTV, te lo puedes creer, para que primero la gente pueda descubrir por ahí, y que si hay algún fallo en uno, pues que se intenta ir al otro, que a lo mejor va mejor, como a lo mejor tiene mejores servidores, y menos tráfico esas dos páginas, que son más nuevas, pues a lo mejor ahí lo podéis ver mejor, y eso los live streams, y que sepáis que es una cosa que a partir de ahora haré, emitir en los tres sitios a la vez, pero bueno, y eso, para ver live streams, seguiremos haciendo Pokémon, cuando terminemos Pokémon, la siguiente serie a Pokémon, eso los sábados, la que salga vencedora, y otros días podamos hacer otras cosas, estoy planeando hacer nuevas cosas en live stream, los live streams van a ser bastante importantes, quiero hacer más live streams, lo que ocurre, que no lo he dicho, el horario va a ser un poco locura, el horario de los live streams que hago, que no son los sábados, por cierto, no es fin de semana evidentemente, son a partir de las 8, o las 9, depende del día, cuando los hago, que no todos los días hago, pero intento que, 3, 4, o 5 veces por semana, intento hacer, casi todos los días que pueda, hago live stream, ¿vale? estoy ahí, a casco porro, ¿vale? que se habrá notado la diferencia de contenido en el canal, que antes era Pokémon, 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 y ya está, y ahora estoy subiendo 27 millones de cosas a la vez, que me va a dar un ataque o algo, pero bueno, estoy subiendo ahora 2, 3 vídeos, incluso alguna vez al día, que es una locura, vamos, que esto que no se puede aguantar, pero intentaré que siga el ritmo este, con varias cosas a la vez, y eso, nada más, que sepáis eso, en la descripción los live streams, que se os podéis pasar post mejor, y de todas formas, se subirán algunas cosas a YouTube, pero no todo estoy subiendo a YouTube, ¿vale? hay algunos live streams que estamos haciendo, el otro día me jugué, por ejemplo, Burnout Paradise, a lo mejor lo empiezo a subir a YouTube, quién sabe, a lo mejor hago una serie de eso, porque me compré Burnout Paradise, en Steam, no sé, hace cuánto tiempo lo tenía ahí en la biblioteca, y dije, coño, Burnout Paradise, voy a jugarlo, y el otro día hice un live stream así, un poco de prueba, pero puedo a lo mejor hacer, cosas de Burnout Paradise, Burnout Paradise mola, he envejecido bien, tiene ya unos cuantos años, Criterion, mucho más cambiado, pero bueno, Burnout Paradise mola, y como está en el ordenador y eso, lo puedo grabar con facilidad, pero bueno, ya está, ya nada, de verdad, en serio, live streams, cosas, en la descripción, las votaciones, y la dirección de los live streams, aunque siempre pongo un anuncio en YouTube, para que se vea, pero si os, si os, no es suscribirse al canal, como se llama, si me seguís, en Twitch, os mandan aviso al correo, que ahora como todo el mundo tiene correo en el móvil, le spameará eso, el móvil infinito, para decirle, hay un puñetero live stream, únete, maldita sea, joder, probablemente, ese sea el contenido, el contenido del mensaje, además, se han vuelto muy violentos en su publicidad, Twitch ahora mismo, y ponen todo tipo de palabrotas en los correos, es oficial, pero bueno, ya está, votar, y eso, y votar, y el live streams, y pasar por el live streams, y poner capas y todo eso, pero Mubot os va a tirar a la mierda, o sea, las cosas como son, Mubot, es totalmente un oficial de las SS, y no pasa, no pasa ninguna, no pasa ninguna por alto, pero bueno, live streams, maldita sea, pasaros, venga, nos vemos la próxima vez, que sea dentro de una semana seguramente, para decir más tonterías, de qué juego ha salido vencedor, nos vemos entonces, adiós, más tonterías, en la semana ostent following, y nos vemos la próxima vez, Gracias.